Buenos días, hoy vamos a hablar en Poema Diario, una breve noticia biográfica y un poema de Alfonso Reyes, este gran humanista, poeta, amigo de toda su generación, trabajador incansable por la cultura en todas las ciudades donde residió y en todos los trabajos y destinos diplomáticos donde estuvo. Lo vemos Alfonso Reyes, que nació en 1889 en Monterrey y murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1959, con 70 años. Fue poeta, ensayista, narrador, traductor humanista, diplomático y pensador mexicano. Se le conoce también como el Regio Montano Universal, por su lugar de nacimiento Monterrey. Se casó con Manuela Mota Gómez y tuvo un hijo, Alfonso Bernardo Reyes Mota. Alfonso Reyes ejerció una importante influencia en otros autores mexicanos, argentinos y españoles, con los que se relacionó en su vida profesional y sus residencias, que ahora veremos su trayectoria vital. Su madre, Aurelia Ochoa, y su padre, el general Bernardo Reyes, quien fue varias veces gobernador de Nuevo León, formaron una familia muy prolífica de 12 hijos y el noveno hijo, en 1889, es Alfonso Reyes, en Monterrey. Alfonso Reyes fue un destacado abogado, diplomático, docente, poeta y traductor. Se tituló en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que hoy es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue uno de los fundadores del famoso Ateneo de la Juventud, un club de estudio y reunión de intelectuales en México, junto con Antonio Caso, José Vasconcelos, Antonio Enrique Zuleña, Julio Torri y Martín Luis Guzmán. La muerte de su padre en 1913, en una escaramuza a raíz del golpe de Estado contra el presidente Madero, lo decidió a salir del país. Ese hecho trágico lo llegó a Europa. Tuvo un trabajo en París, en la Embajada de México, y después, por razones de la guerra y de los cambios políticos, se exilió en España, del 1914 al 24, donde se decidió a vivir de la literatura, cosa dificilísima. Allí comenzó a trabajar en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal. También fue colaborador de la revista de Filología Española, de la revista de Occidente, de Ortega y Gasset, y de la Revue Hispanique, de París. Desempeñó importantes cargos del servicio diplomático, en España, Francia, Argentina y Brasil. Lo vemos en 1927, como embajador en Argentina, donde impulsó la obra del por entonces joven José Jorge Luis Borges, quien puso en sus manos el manuscrito de El Aleph, y le profesó agradecida admiración el resto de su vida. Tras una estancia en Brasil, donde escribió el volumen Romances del Río de Enero, del cual vamos a leer un poema, se afincó definitivamente en México, en su casa biblioteca, como él gustaba llamarla, con una estancia inmensa, donde se acumulaban los miles y miles y miles y decenas de miles de libros. Hoy día es el museo dedicado a él, y que lleva el nombre de Capilla Alfonsina. Bueno, podemos decir de sus títulos honorarios, como académico presidió la Casa de España en México, hoy es el Colegio de México, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, docente y fundador del Colegio Nacional, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en México, Alfonso Reyes también fue nombrado Doctor Honoris Causa por las Universidades de Princeton, California Berkeley y la Sorbona de París. Vamos a dar solamente una anécdota. La amistad de Alfonso Reyes con Unamuno, con el gran Unamuno, el mucho mayor, el rector, el exiliado Unamuno. Pues Alfonso Reyes le mandó su primer libro a Unamuno, ya muy pronto, en el 17, a Salamanca, y ahí empezó la correspondencia entre ellos. Después, como Unamuno estuvo desterrado por la dictadura del primo de Rivera, y fue a París, pues en París amistó y se encontraron y se acompañaron los... Alfonso Reyes lo trató con esa cordialidad que tenía a Unamuno. Dice Alfonso Reyes de ese encuentro en París y de la compañía de esos tiempos con Unamuno en París. Dice... Estuve constantemente a su lado, dice Alfonso Reyes de Unamuno. Ya he dicho cómo me recitaba entonces sus sonetos, sin prestar atención a los vehículos en las bocacalles, y cómo echaba, a manera de telón, el recuerdo de la Sierra de Gredos sobre cualquiera perspectiva parisiense que yo proponía a su admiración. Después, Unamuno, hastiado de la gran ciudad, prefirió el retiro fronterizo de Endaya, como lo dijimos, a la espera de que cambie la política y que caiga el gobierno dictatorial que lo había echado de España, de Primo de Rivera, delegado de la monarquía, lógico. Pues Alfonso Reyes marchó de allí, de París, a Buenos Aires, a la Embajada de Buenos Aires, y ahí es la otra anécdota, la anécdota de Borges, la amistad con Borges y el apoyo de Alfonso Reyes al escritor Borges en el 27. Vamos a leer un precioso recuerdo de su infancia, escrito allí en Brasil, y que se titula Sol de Monterrey. No cabe duda, de niño, a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como un perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba, aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba, y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero, yo era el niño andante y el sol mi escudero. Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro, cuánto sol se me metía por los ojos. Mar adentro de la frente, a donde quiera que voy, aunque haya nubes cerradas, ¡oh, cuánto me pesa el sol! ¡oh, cuánto me duele adentro esa cisterna de sol que viaja conmigo! Yo no conocí en mi infancia sombra, sino solana, sino resolana. Cada ventana era sol, cada cuarto eran ventanas. Los corredores tendían arcos de luz por la casa, en los árboles ardían las ascuas de las naranjas, y la huerta en lumbre viva se adoraba. Los pavos reales eran parientes del sol, la garza empezaba a llamear, a cada paso que daba. Y a mí el sol me desvestía para pegarse conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Cuando salí de mi casa, con mi bastón y mi hato, le dije a mi corazón, ya llevas sol para rato, es tesoro y no se acaba, no se acaba, y lo gasto, traigo tanto sol adentro, que ya tanto sol me cansa, yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Gracias Alfonso Reyes por tu labor en pos de la cultura, por tu amistad con todos y ayuda a todos los intelectuales que se cruzaron en ese universo magnífico de la cultura en español, que fue esa mitad del siglo XX. Gracias a vosotros por ver este vídeo, un minuto de poesía puede cambiar el mundo, vamos a ello, ¿verdad? Hasta luego, gracias.